Música ¿Qué creen amigos? Me encuentro ahora en esta área de Tallagua donde por este lado es propiedad y de acá al lado también es propiedad de nada menos que Pepe Aguilar aquí es donde ellos vienen y se pasan sus buenos días normalmente se podría decir que viven aquí entonces por esta callecita si uno quisiera pues uno hace guardia por aquí de vez en cuando para ver cuando se le hace a uno ver y saludar aunque sea de lejitos a Leonardo, a Ángela a Pepe no creo porque me comentan que él casi no sale él va a descansar y es todo entonces este pero qué bonito ¿no creen? o sea ¿se imaginan esa muchachita que todo mundo ve y que está siendo muy buscada en redes sociales? tendencia por su manera de interpretar por el éxito que está logrando Leonardo Aguilar no se diga todos esos videos que vemos en el blog de Pepe que ya llegaron por cierto a su número 300 muchas felicidades por ese arduo trabajo de 300 blogs ya en su canal y que los tienen todos la mayoría de a donde van de donde se presentan lo que comen lo que hacen nos comparten parte de su vida y aquí estoy amigos nada menos que un ladito de las propiedades de ellos no están por lo que sé no se encuentran aquí andan en Estados Unidos porque pues andan de gira y andan de plano trabajando miren la propiedad está bien resguardada bien cuidada con pues cerco electrificado aquí si alguien se anima a venir a buscar a Ángela como dice la canción aquí si se van a topar con el como quiera te va a correr mi papá porque no se puede ni siquiera calar que chula que bonito pura historia pura historia aquí en estos lugares que a gusto han de vivir aquí silencio total esto es lo que se puede decir de la puerta principal de la casa la casa aquí de la familia Aguilarre, Pepe, sus hijos aquí por lo menos tenemos el privilegio y la dicha de que un perro de aquí de adentro de ellos nos esté ladrando no me podrá dar su autógrafo jefe aunque sea para llevarme eso de recuerdo o déjale meto el dedo para que me muerda y si mira esta secatriz es de cuando un perro de los de Pepe Aguilar me mordió aunque sea con eso se conforma uno se imaginan tener un recuerdo del artista al que admira ese artista que es una estrella popular internacional que algún día los hijos le van a contar a sus hijos y ah mi papá mi abuelo conoció a esta persona que era muy famosa eso es lo que nosotros como fans nos llevamos y tenemos ellos a lo mejor como artistas no lo ven tan a esa dimensión porque ellos están del otro lado sé que se dan cuenta pero pero pensar que entre todos esos artistas muchos de ellos les dan su cariño compran su música lo siguen en sus redes sociales pero unos cuantos bueno no sé cuantos pero muchos de ellos les dan el corazón yo estoy aquí por eso de puro corazón como les decía en otros videos no estoy aquí por morbo ni por por andar haciendo dagas y causar polémica no ya estoy aquí de plano porque le tengo mucho corazón puesto en cariño a esta familia entonces qué bonito es tener fans que te ponen en el corazón así de verdad te ven como familia te dejan de ver como un artista para verte como familia y eso es muy bonito entonces ojalá que la familia Aguilar se dé cuenta de eso de que entre todos los fans hay gente que tiene el corazón puesto en ellos y el cariño para ellos así es amigos aquí pues innumerables películas se realizaron por don Antonio Aguilar películas que muchos hemos visto ya nada más que a veces no ni en cuenta de dónde pudo haber sido pues aquí todo esto todo esto es terreno de películas en la casa misma allá en el soyate también hizo muchas películas y qué bonito se siente estar aquí donde las leyendas vivientes descansan aquí aquí Pepe seguido hace sus comidotas acá de este lado muy rico muy a gusto y pues qué les puedo decir tiene uno aquí y se siente uno como ilusionado y que me lo fuera encontrando y que fuera viendo a los muchachos y que de repente y que uno sueña como como todo mundo que es fan sueña con ver a sus artistas favoritos y conocerlos saludarles y tener la fotito del recuerdo pues nos vamos de aquí de este lugar en el siguiente video vamos a ver lo que es la tienda Tristes Recuerdos de Antonio Aguilar y parte de la hacienda que era de la familia Aguilar hablo de la familia primera la grande de los de los Aguilar hermanos de don Antonio padres etcétera etcétera y vamos a a mostrarles ese lugar mientras tanto bueno pues aquí como un pequeño homenaje para Ángel Aguilar por su canción nos vamos a aventar yo y Santi la el bailecito de pero es que en realidad Santi vas a bailar si a bailar ok ok la cara como diciendo que deber vamos a hacer el ridículo aquí a ver pues mira pero es que en realidad me estoy enamorando baila baila córrele pues ándale una dos tres pero es que en realidad me estoy enamorando la cara ah se me olvidó echarte tu monedita de a cinco edad para que bailes condenado monito pues amigos si vienen por aquí si ustedes se dan la tarea de venir por aquí por estos lados digo el éxito es de los que se arriesgan pero yo podría tocar la puerta a ver quién sale y a lo mejor se me hace pero pues también no es como que muy prudente importunar están en su hogar están en su casa o sea que para verlos pues hay que ir a sus conciertos hay que ir a las presentaciones pero pues a ver qué pasa un día de estos que me deje venir por aquí y que capaz que los los puede uno saludar pero si ustedes llegan a venir a este lugar no caigan en la imprudencia de querer poner algo y asomarse y andarse asomando o levantando las cámaras a ver qué graban para adentro porque pues eso ya no es cómodo no es como muy acosador yo levanté una cámara ahorita pero fue allá atrás pensé que eran caballerizas allá a aquel lado pero no aquí la propiedad propiedad de ellos eso es algo que yo creo que hay que cuidar el respeto siempre aunque sean artistas aunque sean muy famosos yo creo que hay que cuidar ese detalle para no importunar y caer mal y que en vez de lograr una buena reacción por parte de ellos uno logra lo contrario mucho cuidado vamos pues al siguiente video no se lo pierdan y ojalá que les guste lo que estamos haciendo ¿verdad? ok diles adiós ay ahí nos vemos dile adiós dile adiós ángel aguilar adiós dile adiós a leonardo adiós dile a pepe también adiós dile venimos aquí a querer buscarte tu casa pero no te encontramos te queríamos saludar queríamos saludar a los muchachos y subirtele un caballo ay sí cómo no verdad que todo no quieren también un puerquito allá a la vuelta y vuelta bueno vámonos a los muchachos a los muchachos